¡Hola caminantes de YouTube! Estamos en un nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno, tengo que comentaros que hoy es jueves Mañana tengo un examen, la verdad, bastante complicado Y bueno, tengo el tiempo justo para grabar este episodio hoy Y ponerme a estudiar un poco Y tengo que deciros aparte que, bueno, este fin de semana Intentaré grabar a tope todo lo que pueda Porque la semana que viene, o sea, cuando empiece el día lunes Voy a tener exámenes día tras día tras día Y así hasta el día martes de la siguiente semana que acabo Va a haber, a lo mejor hay algún día por medio que no tengo Pero creo que casi todos los días tengo exámenes Y bueno, un día que tengo examen, ponerme a grabar es muy complicado, la verdad O sea que voy a tener que grabar bastante este fin de semana Para poder empezar a subir toda la semana Pero bueno, lo bueno es que después, al acabar la semana Y bueno, al acabar el martes siguiente Hay vía libre total Bueno, me quedará a lo mejor alguna recuperación y así Pero bueno, en principio queda poquito ya para disfrutar a tope, ¿no? Y bueno, este sábado aparte, tengo que deciros que este sábado Vais a tener un vídeo El cual llevo preparando Dos o tres días Bueno, el primer día estuve viendo si podía grabar Si me dejaban El segundo estuve grabando todo Y después lo edité Lo edité, la verdad, bastante guay para que os mole Y a ver qué os parece A mí me encanta, la verdad Me lo vi tres veces ya yo mismo Y bueno, vamos a jugar un poco Happy Wheels A ver si me hace sonreír Porque la verdad estoy un poco agobiado con el tema De que empiecen ya los exámenes y todo esto Y vamos a hacer una cosa Vamos a darle aquí Que me dijo un suscriptor Donde está, a ver, aquí, ¿no? Ah, padre y responsable Y es circuitos con la bici, así ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué bueno soy! Empiezo ganando ya ¡Madre mía! ¡My goodness! ¡Ole, ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, qué, qué? No entiendo ¡Venga! ¿Qué dices? ¡Voy por dentro de un dinosaurio! ¡Godzilla! ¡Es Godzilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Timmy! ¡Timmy! ¡Los suscriptores te quieren, Timmy! ¡Quieren que llegues al final! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Venga, ven! ¿Qué dices? ¡Cuidado, Timmy! ¡Timmy se quedó afuera! ¡Quería ver a Timmy! ¡Otra vez! ¡Venga! Acabo de dar al mismo, vale, vale ¡No, no quiero! ¡Quiero moverme! ¡Vamos, Timmy! ¡Vamos, Timmy! No aceptes caramelos de esa gente que en la escuela, en la salida, te dice ¡Toma un caramelito! La verdad, ¿haceis algo que... La verdad, me lo puse a pensar muchas veces, ¿no? Típico que te decía tu madre pequeño Ten cuidado que en la puerta del instituto Bueno, cuando ibas a entrar en el instituto y tal Ten cuidado que hay un señor que... ¡Oh! Hay un señor que da caramelos a la puerta del instituto Pero no cojas los caramelitos, ¿eh? ¡Cara caramelos! ¿En serio? ¿A mí me los cobraban? Es broma ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh, my God! Es un poco pardillo tú, ¿no? Pesado Nada, Timmy, este nada No le hagas caso, hombre No sé lo que... Venga, 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 venga ¿Qué dices? ¡Temi! ¡Oh! ¡Moriremos los dos juntos! ¡Vamos, Tim! ¡Ja! ¡Ja! Sigue quejándote, chavalote ¡Guau! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Temi! ¡Temi! ¡Seguiré así con ti, Timmy! ¡Yo te respeto, Timmy! ¡Venga! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole! ¡Nous Manuel! ¡Nous Manuel! ¡No! ¡Tampoco te equivoques! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Gorditi! ¡Gorditi! ¡Venga, joder, macho! Buena suerte, tú ¡Venga! ¡Que no! ¡Asco de mapa! ¡Me cachis! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos, Tim! ¡Vamos, Mike! ¡Tú puedes con Tim, Mike! Vale Vale ¡Mini Golf Course! ¡Wow! 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 ¡Si el moreno te vacila, tú te callas! ¡El asimilas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ole! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Estamos on fire! ¡On fire! ¡Ah, es la... Vale, vale, no me he dado cuenta La clásica bola esta de espumilla ¿Qué haces ahí? ¿Haces hombre? No se te vayan de las manos tampoco, eh Sube para arriba ¡Sube para arriba! ¡Me cachis! ¡Me cachis! ¡Ah, qué es esto, tío! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Bueno, tío! ¡Ah! ¡Soy loca! Ya en speed ¿Qué? Vale, speed es velocidad, o sea que Mira, fuera... ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, vale ¡Joder! ¡Ah, que no veo lo que ponen ahí! Vale ¡Mima! ¡Mima la virgen, tú! Venga, venga, venga ¿Qué dices? ¿Y cómo se pasa eso? Ah, vale Ah, me ha complicado Pero mirad a Timmy Va chorreando Timmy, ¿quieres quedar aquí? ¿Quieres quedar ahí, Timmy? No Timmy me acompaña ¡Hasta el fin del mundo! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué liada! Vale Vale Y esto se podía mover, me dijeron Ah, sí, que bien Vale Bueno, pues Pues Y pues Moon Adventure Demo Esto ya lo hiciéramos hace mucho, ¿no? ¿No? No, más bueno No, era distinto, vale ¡Oh! Vale, vale Ahí ponía la huella Armstrong Neil Armstrong Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uff! Vale, vale Cuidado, cuidado No te equivoques tampoco ¿Qué hace, tío? Timmy, Timmy, Timmy Vale ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Para PewDiePie Es para PewDiePie No para mí, o sea que no tengo ni... ¡Venga! ¿Qué dices? Momento random ¡No! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡La tuya, chavalote! Y ahora En una de estas ¡Oh! ¡Qué buena! Tenían que hacer que se moviera más Si me molaría ¡Venga, el último! ¡Rong away! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué le pasa a su cuello? ¡Tú! ¡Madre mía! ¿Qué te pasa en el cuello, amigo? Ahora ya sé lo que pasa ahí Bueno, chicos, chicas Aquí se queda el episodio de hoy Porque, bueno Podría hacerlo más largo Pero La verdad es que Tengo ganas de estudiar Más que nada Ver para los apuntes Porque si no La conciencia Se me Se me vuelvo loco Y empiezo a decir Por lo menos Ver para los apuntes Aunque no aprenda Pero que bueno Espero Espero aprobar Que más o menos Me sé las cosas Y bueno Aquí se queda el episodio de hoy Ya sabéis Like Y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos